El alcalde José María Román ha presidido el acto de entrega de los diplomas acreditativos a la decena de alumnos que han finalizado el curso de formación de soldadura que se ha desarrollado a lo largo de estos últimos meses en las instalaciones del Colegio San Juan Bosco de Campano. Un acto en el que también han estado presentes la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, y el director del Centro Educativo, Miguel Díaz. Pues firmamos un convenio con Campano, que hay que estar muy agradecido porque se han portado de maravilla, y fruto de este convenio hemos puesto en marcha cursos de soldadura y de mecánica naval, según demanda. En este caso, lo que vamos a entregar son los diplomas a los que han concluido este taller de soldadura, que con una formación teórica y eminentemente práctica, habéis estado alguna vez con nosotros allí en Campano, viendo cómo efectivamente estaban haciendo un trabajo muy real. Y lo que nos han dicho nosotros, en otros casos, las empresas del sector naval de Chiclana, es que al final vienen con una formación muy válida, precisamente porque es después de haber metido mano en faena, como se suele decir. Y, por tanto, ese es el ánimo que nos inspiró y en donde nosotros vamos a continuar, en la medida que existe demanda. Y, bueno, estamos en un tiempo casi que ya tenemos que remitirnos al próximo curso, ¿no? Porque la experiencia dice que esto, si va a tocar verano, no funciona, porque en verano, pues la gente se busca la vida, digamos que con otros meresteres. Así que nuestra idea sería que para el año que viene, septiembre-octubre, comenzáramos un nuevo curso, si puede ser de soldadura y mecánica naval, todo ello en tanto en cuanto la Junta no cree la formación de módulos específicos de la formación profesional complementaria, como en Campano está el de frío, el de electricidad y el de comercio y el de, no sé, y el de... Mecanizado. Y el de mecanizado, los cuatro que hay, se me olvidaba el de mecanizado. En fin, yo además quiero dar la gracia y reconocer el esfuerzo de ellos, ¿no? Porque, veréis, tiene importancia que gente que ha terminado su formación escolar, pues vuelva a un centro formativo en un horario incómodo, lo mejor, para aprender y tomar una nueva vida laboral. Eso supone un esfuerzo mental importante y por eso os doy las gracias y os felicito, porque eso es tener ganas de, en fin, de encontrar y buscar una nueva trayectoria laboral. Así que felicidades. Esta iniciativa, darle esta oportunidad, como ha dicho el alcalde, de poder otra vez ampliar, que hemos estado hablando antes, también de poder ampliar la capacidad de trabajar, el abanico de poder trabajar, pues esa oportunidad que le dais a los ciudadanos de Chiclana, pues es una iniciativa que hay que agradecer y alargar. Y, de hecho, cuando empezamos el curso y los primeros días que Manuel va por allí, empezamos a hablar con ellos, pues yo se lo recalco, que es una iniciativa que es muy positiva y hay que alabarla. Por otro lado, agradecer a Antonio, que ha sido el artífice que empezó en septiembre a trabajar con ellos. Están muy contentos, yo hay que decirlo, pues la verdad que empezaron, pues bueno, que lo normal, empezar a pegar cordones, lo que decimos nosotros, ya han empezado terminando con, haciendo, pues bueno, realmente trabajos diarios de allí, de lo que se van a poder realizar durante todo el curso y eso es de gran valor también. Es decir, que no simplemente es gastar material, sino han realizado trabajos de verdad. Y nada, pues simplemente eso, agradeceros nuevamente el trabajo que estáis haciendo desde Fomento también, porque hay mucho trabajo antes, durante y después también para el cierre y todo lo ponéis muy fácil y gracias por todo. El curso ha contado con una decena de alumnos y se ha prolongado durante un total de 190 horas, distribuyéndose dos clases semanales de tres horas cada una. En otro orden de cosas, desde la Delegación Municipal de Fomento se sigue trabajando la puesta en marcha de nuevos cursos de formación, entre ellos el de Conductor de Autobús, que dará inicio el próximo 7 de mayo y que contará con un total de nueve alumnos. La responsable del área, Manuela Pérez, ha destacado que hoy ha salido el listado de las personas seleccionadas y el objetivo es que el curso finalice a mediados de julio. Además, ha anunciado que más adelante se pondrá en marcha un nuevo curso de Conductor de Autobús, dado la gran demanda existente en estos momentos y al interés de los chiclaneros y chiclaneras por participar, ya que fueron 147 las solicitudes presentadas.